Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. El día de hoy voy a hacer el tercer video de la secuencia de videos de juegos para la clase de inglés. Hoy les mostraré dos de mis juegos favoritos que en realidad son muy parecidos entre uno y el otro y les mostraré también por qué es muy bueno jugarlos. Uno de ellos es el juego de charadas y por qué me encanta especialmente este juego es porque lo puedes jugar de muchísimas formas para practicar diferentes cosas. Personalmente, principalmente lo uso de dos maneras. Una para practicar vocabulario nuevo y repasar el antiguo y la segunda para despertar la curiosidad de un tema nuevo que vamos a empezar. Lo bueno de la charada es que puede ser tanto un juego competitivo, con puntajes, con equipos, como también puede ser un juego que solo se juegue por la diversión de adivinar. También se puede jugar al estilo actuación o describiendo y así utilizando mucho más vocabulario y palabras. Por lo tanto, ya depende de la opción de cada maestro o maestra cuál es su filosofía, si está a favor o en contra de la competencia, lo puede hacer de esta manera, o también qué tan complejo lo quiere hacer para hacerlo más como una actuación o más como describiendo. Y así cada uno le da la complejidad que desee. Para practicar vocabulario, eliges una lista de palabras que deseas practicar con tu clase. Normalmente será una mezcla de vocabulario nuevo que están recién aprendiendo, con algunos antiguos porque también siempre es bueno que estemos repasando lo que ya aprendimos hace meses. Si son pequeños, prefiero tener las palabras en una imagen tipo un flashcard, que sea algo bien visual. Y si son chicos más grandes, también serán un flashcard, pero en vez de ser la imagen, estará escrita y dependiendo de la edad podría ser una combinación de ambas, la imagen con la palabra escrita. Para hacerlo más entretenido, pongo todas las palabras en un bolso o en una caja. Y así cada alumno que vaya al frente al participar puede escoger al azar qué palabra le toca actuar o describir. Si es que decides que van a actuar la palabra, entonces deben estar en silencio total y solo serán mímicas y actuación. Y si no, entonces deberán utilizar palabras o frases completas dependiendo del nivel de inglés de tus alumnos para describir lo que esa palabra significa. Y así cada miembro de su grupo o salón entero, dependiendo de cómo lo jueves, adivinará cuál es esa palabra del vocabulario que están practicando. Es por eso que dependiendo del grupo, del nivel y de también los mismos gustos de cada salón es que le pondremos complejidad o diferentes estilos a este juego. Pero siempre, siempre será un vacilón. La otra forma que me gusta jugar este juego es para introducir un tema nuevo. Por ejemplo, digamos que vamos a hablar de las señales de tránsito. Entonces puedo tener en un bolso o en una caja una cantidad de pistas sobre este tema. Pueden ser en imágenes, en palabras, dependiendo del grupo de niños. Por ejemplo, si voy a hacer señales de tránsito, mis pistas serán de repente un semáforo, una señal de pare, un policía, etc. Llamo a la cantidad de alumnos equivalente a la cantidad de pistas que tengo para que vengan al frente. Les doy una de las palabras a cada uno y cada uno debe actuarla o describirla hasta que sus compañeros adivinen la palabra. Una vez que ya tengan todas las pistas adivinadas, podrán tratar de hacer una deducción de cuál es el tema que vamos a tratar a continuación. Y definitivamente les aseguro que ese tema ya empezó de una manera mucho más divertida a muchos otros métodos más convencionales para iniciar temas nuevos. El otro juego que les voy a contar es uno que también me gusta muchísimo, que es muy similar al chará, pero más bien es al revés. Y se llama Asiento Caliente o en inglés Hot Sit. En este caso es un solo alumno que se sienta en una silla de espaldas a la pizarra. Es decir, si yo soy el alumno que va a participar, voy a estar sentado y la pizarra la voy a tener acá atrás. En la pizarra entonces pego una imagen o escribo la palabra o ambas cosas de la palabra del vocabulario que quiero que este niño que esté sentado adivine. Y ahí sus compañeros que están sentados que pueden ver la palabra o la imagen van a dar palabras que describan o van a actuar las pistas para que la persona que esté sentada adivine cuál es esa palabra que está en la pizarra. De verdad que es súper divertido y mis alumnos siempre se mueren de la risa cada vez que hacemos este juego. Y les comento que ambos juegos son geniales no solamente para practicar vocabulario o para motivar, sino que también se ejercitan muchas cosas, como por ejemplo el lenguaje y todas las capacidades comunicativas. Ya que si es actuado tienen que comunicarse con mímicas y expresiones y si es hablado es más probable que formen oraciones o frases cortas. También se ejercita el razonamiento deductivo, ya que en base a todas estas pistas o a todas esas actuaciones o a todas esas mímicas tendrán que hacer una deducción. Es muy bueno para desarrollar también habilidades sociales y desenvolverse ante los demás, sobre todo los chicos que son un poco más tímidos, que quizás tienen un poco más de temor. Esto es salir ante un público, pero además es un público de amigos tuyos, es divertido, es una manera de juego, así que los ayuda mucho a poder desenvolverse en un futuro, quizás hacer una exposición o tener que hablar frente a sus compañeros. Es una manera divertida de exponerlos poco a poco a lo que es desenvolvimiento ante un público o simplemente desenvolvimiento social. Por otro lado, el hacer mímicas sin hablar es una manera muy positiva de poder expresar las emociones, ya que por ejemplo si tienen que actuar la palabra de lion y no pueden hablar, van a tener que mostrar muchas emociones como molestia, como rabia, como todas las mímicas que harían a un león molesto probablemente. Y eso, esta expresión emocional los ayuda mucho para desarrollar las emociones y la inteligencia emocional y cómo controlarlas. Por otra parte, los ayuda a ser mucho más creativos y mucho más imaginativos, porque cuando ves que tus compañeros no están adivinando, realmente tienes que salir con nuevas ideas, con nuevas técnicas y nuevas cosas para que te puedan adivinar y te quedará sorprendidísimo de lo creativos que pueden ser los chicos. Y finalmente es un juego de movimiento corporal, lo cual es algo sumamente importante en un salón de clases, ya que a veces nos acostumbramos a hacer actividades que requieren que los niños estén sentados durante largos periodos de tiempo, así que siempre es bueno cortar esta rutina de largos periodos de tiempo para hacer un juego que requiera un poco más de movimiento, de pararse, sentarse, moverse, porque es muy importante y muy saludable para ellos. Además que los ayuda también a pensar mejor a que si están todo el tiempo sentados y sin moverse mucho. Bueno, espero que les haya gustado estos juegos. Cuéntame si tú también haces estos juegos, pero de otras maneras, porque se me ocurre que deben haber muchísimas maneras más de hacerlo. O si quieres comentarme otros juegos que haces en tu clase de inglés, puedes escribirme a mis redes sociales para que yo también los comente acá en los videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.